Buenos días más a mi canal, ya se acerca el día de la madre por lo que os traigo unas cuantas ideas para poder regalar en este día tan especial. Espero que os gusten un montón todas y empezamos. Os he recopilado varias ideas para que podáis utilizar una o varias. Todas me parece que son muy femeninas y muy dulces, sobre todo para este día tan especial. Me gusta mucho tener un nexo de unión, así que lo que voy a hacer va a ser que voy a introducir todos los regalos dentro de este neceser. Este neceser lo compré en el Primark, me costó unos 4 euros muy barato y me gusta muchísimo porque aparte de ser rosa, tiene un estampado japonés precioso con unas grullas, me gusta muchísimo. Lo que vamos a hacer va a ser personalizarlo aún más, es decir, vamos a darle nuestro toque especial. He comprado este papel de seda de color rosa, me parece que es precioso y que le va a dar una base muy bonita al regalo. Lo podéis encontrar en cualquier papelería y lo que vamos a hacer va a ser perfumarlo. Para ello voy a utilizar esta bruma de Rituals, que es la de flor de cerezo. Bueno, a mí me encanta este olor, creo que es uno de mis olores favoritos y mi cama siempre huele así. Voy a ponerle un poquito en el papel y lo vamos a introducir dentro del neceser. Debo decir que yo soy un poco fetichista de los olores y me encanta que todo huela muy bien. Mi primera idea es un pañuelo bonito. A mí los pañuelos que más me gustan son los de Tous y los de Bimba y Lola, pero sí que es verdad que su precio es un poco alto. Una opción muy económica y muy válida de calidad-precio me parece que son los pañuelos de Stradivarius. Este en particular también me recuerda un poco a Japón, quizás porque estoy un poco obsesionada, pero también tiene unos tonos en verde y granate que me parecen súper bonitos, además de que el tacto es súper gustoso. Lo que me gusta es plegarlos y bueno, también les he hecho un poquito de perfume a veces para que huelan bien. Voy a acomodar el pañuelo aquí en el lateral, también un poco para proteger el resto de objetos que voy a introducir. Como segunda idea me parece genial este libro, que es de Alba Norsini, que se llama Mis Whatsapps con mamá. Bueno, es la primera novela narrada por Whatsapp y me parece estupendísima. Me encanta el concepto y aparte de que la novela es súper dinámica. Es una madre que se compra un smartphone y empieza a hablar con su hijo por Whatsapp y bueno, a través de todos los Whatsapps entiendes un poco la trama. Además me costó muy baratito, unos 12,95€, así que está genial. Como es un poquito más duro, lo vamos a poner al lado del pañuelo en el otro lateral. Luego en medio intentaré también poner un poco objetos que se puedan romper más fácilmente o arrugar y así pues están un poquito más protegidos. En esta selección de ideas no pueden faltar productos de mi marca favorita de cosmética. Los Itán me gusta muchísimo, en particular este brillo de labios de flor de cerezo me gusta por su toque, por su aroma y aparte porque te deja los labios súper nutridos. También este jabón de karité, que es por una buena causa ya que donarán todo el dinero para la causa de la ceguera evitable. Todo esto lo meto en un sobrecito que ya contiene algunas muestras, bueno quizás son las miniaturas más famosas, el último producto que han sacado. Que es un nuevo bálsamo de manos también que las deja, vamos, súper hidratadas, huele genial. Las miniaturas de sus cremas más famosas. A mí es que todos los productos de esta tienda me enamoran y siempre que voy la verdad es que acabo comprando algo. O bien para mí o bien para regalar, pero la verdad es que es un vicio. Ya os digo que además la presentación me gusta muchísimo, te lo dejan todo súper bonito. Y en este caso que es para un regalo me parece perfecto. Viene hasta con muestras incluidas, o sea que me parece ideal para regalar, sobre todo a vuestras madres, ¿no? Que quizás no se dan ese lujo tan de vez en cuando. Bueno, lo vamos a guardar todo en el sobrecito, que ya que es una monada pues vamos a aprovechar. Lo vamos a cerrar y lo vamos a poner dentro de nuestro neceser. Que tanto el pañuelo como el libro pueden amortiguar un poco cualquier golpe externo. De momento está quedando un neceser genial, me gusta muchísimo y aún tenemos mucho espacio para meter cositas. Las siguientes selecciones que he hecho han sido el exfoliante de corres de Granada, bueno es uno de mis favoritos. Os lo enseñé en mi vídeo de cosmética natural, cruelty free y no testada en animales. Y también esta mascarilla que es de la marca Min, es cosmética coreana. Y esta en particular se utiliza para dar vitamina A al rostro y dejar la piel súper luminosa. Me gustan muchísimo estas mascarillas y también lo vamos a ir acomodando un poco ya como podamos, dejando un hueco. Porque el siguiente regalo va a ser este conjunto de collar con pendientes. Es un conjunto de Juliet Paris. Le he puesto un lacito para que quede un poco más mono, porque si no le parece un poco soso. Es de plata de ley, son unas florecitas. Y bueno, básicamente para la lazada le doy unas vueltas y ya le hago el lacito. Os lo estoy enseñando un poco pues porque veáis como lo hago yo. Una idea que os recomiendo es que si tenéis tiempo recortéis en una cartulina una etiquetita y con una troqueladora le hagáis un agujero y lo pongáis en la lazada. Ya sabéis que yo soy muy fan de hacer este tipo de inventos o manualidades Art Attack. Pero es que me parece que queda súper bonito. Mirad qué bonito queda. Ese con un lazo o con unas cuerdas a mí me parece que mejora un montón. Tengo una caja llena de lazos en mi casa, os lo prometo. Lo último que os voy a enseñar es esta horquilla y estos papeles tan bonitos. La horquilla la compré en una mercería. Era una mercería local, pero me pareció tan bonita que bueno, no pude evitar comprarla. Es una horquilla de moño y me parece que es perfecta para cualquier recogido. Me parece súper femenina, súper glamurosa y que aparte tampoco es demasiado grande. No va a estorbar demasiado. A mí no me gustan flores demasiado grandes. Y por último estos papeles de Sido Paper, que es una marca pequeñita, es una empresa pequeña que está haciendo papeles plantables. Los papeles tienen dentro semillas y luego se pueden plantar en una maceta y sale una planta. O sea, me parece una idea genial. Y también las flases son preciosas. Así que bueno, la voy a también acomodar. La voy a poner en primer lugar para que se lea bien. Y ya cerramos el neceser y lo ponemos encima de la mesa a modo de sorpresa. También lo podéis envolver si queréis. Y bueno, en este caso voy a poner una florecita de Ikea y también una melita de Primark para que dé un poco como de armoniosidad al asunto. Pero bueno, ya me conocéis que soy muy así. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos pronto. Si os han gustado todas las ideas, por favor déjamelo aquí abajo en comentarios. Y si tenéis alguna idea nueva que no he dicho o que queréis aportar, también decídmelo aquí porque a mí me encanta leeros, me encanta contestaros. Y sabéis que contesto siempre, siempre, siempre. Si me ponéis cosas bonitas, yo respondo al instante. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos pronto en el próximo. Un besito. 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 Un besito.